Gracias. García Correa. Arriola Tueros. Buenos días, presidente. Gracias, congresista. Alcuna Peralta. Basán Narro. La señora congresista ha presentado licencia, oficio número setecientos setenta. Bellido Ugarte. Presente de manera habitual la señora congresista Acuña Peralta. Bellido Ugarte. Gallelo Batón. Chacón Trujillo. Presente de manera habitual el señor congresista Bellido Ugarte. Gallelo Batón. Presente de manera habitual el señor congresista García Correa. Chacón Trujillo. Córdoba Lo Batón. Buenos días. Flores Ruiz. Presidenta a todos. Presente Córdoba Lo Batón. Registrada su asistencia congresista. Flores Ruiz. Flores Ruiz. Herrera Medina. Martínez Talavera. Martínez presente. Gracias congresista. Gracias congresista. Moyano Delgado. Picón Quedo. Luis Picón presente. Gracias congresista. Portalatino Ábalos. Portero López. Presente de manera habitual la señora congresista Portero López. Tello Montes. Burgos Oliveros. Gallero Batón. Chacón Trujillo. Moyano Delgado. Herrera Medina. Herrera Medina presente. Gracias congresista. Portalatino Ábalos. Tejo Montes. Presente de manera habitual el congresista Tejo Montes. Señor secretario técnico, buenos días. Digna calle presente. Consignada su asistencia señora congresista. Señora presidenta, han registrado su asistencia a doce señores congresistas. Cuenta usted con el coro reglamentario para el inicio de la tercera sesión extraordinaria. Han registrado su asistencia a doce señores congresistas. Se cuenta con la licencia de la congresista Sigri Bazán Narro con el quórum reglamentario. Siendo las nueve y diecisiete horas del día viernes 3 de noviembre del dos mil veintitrés. Damos inicio a la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción. Señores congresistas, tratándose de una convocatoria a sesión extraordinaria, corresponde pasar directamente a la estación orden del día. Como primer tema de orden del día, tenemos la sustentación del proyecto de ley, proyecto de ley cincuenta y seis sesenta y tres veinte veintitrés CR, por el que se propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la transferencia de propiedad de los bienes inmuebles de entidades públicas que se encuentren ocupados por colegios profesionales vinculados al sector salud. Autora, congresista Elba Edith Julón Irigoyen. Señor secretario técnico de lectura del informe de admisibilidad del proyecto de ley. Comisión de Vivienda y Construcción, primera legislatura ordinaria del periodo de análisis dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Informe de admisibilidad del proyecto de ley. Proyecto de ley sumilla fecha de presentación, decreto de envío a comisiones uno punto uno. Proyecto de ley cincuenta y seis sesenta y tres barra dos mil veinticuatro. Presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de la congresista de la República, Elba Edith Julón Irigoyen, por el que propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la transferencia de propiedad de los bienes inmuebles de entidades públicas que se encuentren ocupados por colegios profesionales vinculados al sector salud. 1.2. Fecha de presentación, siete de agosto de dos mil veintitrés. 1.3. Decretado a las comisiones de vivienda y construcción en calidad de comisión principal y a la comisión de educación, juventud y deporte en calidad de segunda comisión dictaminadora el catorce de agosto de dos mil veintitrés. 2.3. Cumplimiento de requisitos de admisibilidad. 2.1. La iniciativa legislativa cumple con los requisitos de presentación de proposiciones de ley previstos en los artículos setenta y cinco y setenta y seis del reglamento del Congreso. 2.2. La iniciativa legislativa cumple con los requisitos especiales de presentación establecidos en el numeral cuatro del artículo setenta y seis del reglamento del Congreso. 2.3. No se aprecia que la iniciativa legislativa sea incompatible con la constitución política del Perú. 3.1. La iniciativa legislativa cincuenta y seis sesenta y tres dos mil veintitrés CR cumple con los requisitos de presentación de proposiciones legislativas establecidos en los artículos setenta y cinco y setenta y seis del reglamento del Congreso. 3.2. La iniciativa legislativa no es incompatible con la constitución política del Perú. 3.3. La iniciativa legislativa no crea ni aumenta gasto público. No tiene trámite urgente. 4. Recomendaciones. 4.1. Admitir a trámite la proposición número cincuenta y seis sesenta y tres barra dos mil veintitrés CR presentada por la congresista Elba Edith Julón Irigoín. 4.2. Solicitar opinión técnica especializada al Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú a la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú Remurpe y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 5.3. Lima, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Jorge Luis García Barca, secretario técnico de Comisión de Vivienda y Construcción. Es todo, señora presidenta. Muchísimas gracias, secretario técnico. Señora congresista, tiene el uso de la palabra. Presidenta, muy buenos días, Forza Intermedio. Saludar a los colegas congresistas. Saludo que el día de hoy la Comisión de Vivienda y Construcción me permita exponer este importante proyecto. Colegas, esta iniciativa legal busca resolver la problemática respecto que a la fecha diversos colegios profesionales vinculados al sector salud, como tenemos al colegio farmacéutico, también tenemos al colegio odontológico, vienen teniendo una serie de problemas con los bienes inmuebles que ocupan como sede institucional. Al no existir un adecuado marco jurídico para la transferencia de propiedad correspondiente. Con esta disposición, por ejemplo, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú y el Colegio Odontológico podrían reforzar sus actividades o proyección social en beneficio de la colectividad. Asimismo, al ser una norma habilitante, les permitirá no solo ser propietarios de sus sedes institucionales, sino también a partir de ello va a mejorar sus instalaciones sin limitación alguna, lo cual va a redundar en el fortalecimiento de dichas profesiones de la salud. En cuanto a la fórmula legal, tenemos que la misma consta de un artículo único que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la transferencia de propiedades de los bienes inmuebles de entidades públicas que se encuentren ocupados por colegios profesionales vinculados al sector salud. Aquí debemos tener en cuenta que siendo que el accionar de los colegios profesionales son actos permanentes en el tiempo, los cuales va a consistir en la supervigilancia de la profesión, resulta pues inoficiosa otorgar un bien del Estado por tiempo limitado. Por ejemplo, tenemos de tres, cinco o diez años, siendo lo más oportuno aprobar una norma que permita iniciar el proceso de transferencia de propiedades de los mismos, a fin de que dichas entidades puedan mejorar sus instalaciones y potenciar su operatividad. En cuanto a los efectos de la vigilancia de la norma sobre la legislación, tenemos la dación de la presente ley no colisiona con la Carta Magna, como le estaba mencionando el secretario técnico, ni contraviene norma alguna de la legislación peruana, puesto que su objeto es declarar de necesidad pública e interés nacional la transferencia de propiedades de los bienes inmuebles de entidades públicas que se encuentran ocupadas por los colegios profesionales. Respecto al análisis costo-beneficio de la norma, tenemos que la presente propuesta legal está destinada a garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Perú, que en su artículo uno dispone que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En su artículo 20, que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público, por tanto, y entendiendo que estamos ante una norma declarativa, va a buscar el fortalecimiento de los colegios profesionales. Esta medida no conllevaría verse a ocasionar gasto público adicional al Estado, como ya lo mencionó también el secretario técnico, señora presidenta. Tenemos también los beneficios de la propuesta, vamos a hacer mención. Uno, tener colegios profesionales vinculados al sector salud con una mayor autonomía a través de una infraestructura adecuada y asegurar el beneficio de la población en general. Dos, mejorar las competencias y las funciones de los colegios profesionales. Tres, ganar mayor nivel de confianza respecto a la labor de los colegios profesionales ante la ciudadanía en general. Y cuatro, tenemos mejorar la operatividad de los colegios profesionales vinculados al sector salud a efectos de que puedan pronunciarse en materias de interés nacional desde la perspectiva profesional, aportando recomendaciones sobre la gestión del Estado de corresponder. Señora presidenta de los puestos, y reiterándole el agradecimiento por permitirme exponer esta importante iniciativa legal y a la vez también disculparme en sesiones anteriores no he podido exponer por la conectividad que yo me encontraba en mi región. Solicitaría, señora presidenta, que en la próxima sesión de la Comisión de Vivienda y Construcción se pueda agendar y debatir el predicament de esta propuesta, pues como he señalado, haría justicia a nuestros colegios profesionales vinculados al sector salud a nivel nacional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Se agradece la participación de la señora congresista autora del proyecto de ley. Como segundo tema del orden del día, tenemos la sustentación del proyecto de ley 4662-2022-R, por el que se propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de emergencia ambiental de la bahía del lago Titicaca en el distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno. Autor, congresista Flavio Cruz Mamani. Señor secretario técnico de lectura al informe de admisibilidad del proyecto de ley. Comisión de Vivienda y Construcción, primera legislatura ordinaria del periodo de anualizaciones de 2023-2024. Informe de admisibilidad del proyecto de ley. Proyecto de ley 4662-2022-R, presentado por el grupo parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista de la República, Flavio Cruz Mamani, por el que propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de emergencia ambiental de la bahía del lago Titicaca en el distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno. 1.2, fecha de presentación, 5 de abril de 2023. Disculpe, señor secretario, señora presidenta, disculpe la interrupción, pero quisiera que considere mi asistencia, por favor, disculpe, gracias. Consignada su asistencia, señora congresista. 1.3, decretado las comisiones de pueblos andinos y amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología en calidad de primera comisión dictaminadora y de vivienda y construcción en calidad de segunda comisión dictaminadora, el 11 de abril de 2023. 2. Cumplimiento de requisitos de admisibilidad. La iniciativa legislativa cumple con los requisitos de presentación previstos en el artículo 75 del reglamento del Congreso. Igualmente, la iniciativa legislativa cumple con los requisitos especiales de presentación aplicables a las proposiciones de ley que presentan los congresistas previstos en los numerales 2 y 5 del artículo 76 del reglamento del Congreso. 3. Conclusiones. 3.1. La iniciativa legislativa 46.62-2022-CR cumple con los requisitos de presentación de proposiciones legislativas establecidos en los artículos 75 y 76 del reglamento del Congreso. 3.2. La iniciativa legislativa no contiene aumento de gasto público, no tiene trámite urgente. 4. Recomendaciones. 4.1. Admitir a trámite el proyecto de ley 46.62-2022-CR. 4.2. Solicitar opinión técnica especializada al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio del Ambiente, Municipalidad Provincial de Puno y Gobierno Regional de Puno. Lima 2 de noviembre de 2023. Jorge Luis García Barca, secretario técnico de Comisión de Vivienda y Construcción. Es todo, señora presidenta. Muchísimas gracias. El congresista Flavio Cruz envió un mensaje informando que se encuentra en una diligencia y no podrá sustentar hoy su proyecto de ley y está solicitando la reprogramación para la siguiente sesión. Como tercer tema del orden del día, tenemos la sustentación del proyecto de ley 6075-2023-CR, por el que se propone la ley del Régimen Especial de Construcción para Comunidades Nativas y Campesinas y Asociaciones Provinciales Provinciales a fin de Garantizar sus Derechos a los Servicios Públicos. Autora, congresista Jacqueline Catiugarte Mamani. Señor secretario técnico, dé lectura al informe de admisibilidad del proyecto de ley. Informe de admisibilidad del proyecto de ley. Proyecto de ley 6075-2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario, Unidad y Diálogo Parlamentario, a iniciativa de la congresista de la República, Jacqueline Catiugarte Mamani, por el que propone la Ley del Régimen Especial de Construcción para Comunidades Nativas y Campesinas y Asociaciones Provinciales a fin de Garantizar sus Derechos a los Servicios Públicos. 1.2. Fecha de presentación. 5 de octubre de 2023. 1.3. Decretado a las Comisiones de Vivienda y Construcción en Calidad de Comisión Principal Dictaminadora y a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en Calidad de Segunda Comisión Dictaminadora el 6 de octubre de 2023. 2. Cumplimiento de requisitos de admisibilidad. La iniciativa legislativa cumple con los requisitos de presentación de proposiciones de ley previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso. 2.2. No se aprecia que la iniciativa legislativa sea incompatible con la Constitución Política del Perú. La iniciativa legislativa cumple con los requisitos especiales de presentación establecidos en el numeral 4 del artículo 76 del Reglamento del Congreso. 3.1. La iniciativa legislativa 6075-2023-CR cumple con los requisitos de presentación de proposiciones legislativas establecidos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso. 3.2. La iniciativa legislativa no es incompatible con la Constitución Política del Perú. 3.3. La iniciativa legislativa no crea ni aumenta gasto público. No tiene trámite urgente. 4. Recomendaciones. 4.1. Admitir a trámite la proposición número 6075-2023-CR presentada por la congresista Jacqueline Cati Ugarte Mamani. 4.2. Solicitar opinión técnica especializada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Cultura y Defensoría del Pueblo. 5.2. Lima, 2 de noviembre de 2023. Jorge Luis García Barca, secretario técnico en Comisión de Vivienda y Construcción. Es todo, señora presidenta. Muchísimas gracias. Señora congresista, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buen día. Asimismo, a todos mis colegas de esta importante comisión. Por su intermedio, les saludo a usted y a todos los que están en la virtualidad. Asimismo, gracias por darme el espacio para exponer el proyecto de ley número 6075-2023-CR, denominado Ley del Régimen Especial de Construcción para Comunidades Nativas y Campesinas y Asociaciones Provivienda, a fin de garantizar sus derechos a los servicios públicos. Diapositiva 2, por favor. Objeto y finalidad de la ley. Artículo 1. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es crear un régimen especial de construcción para comunidades nativas y campesinas y asociaciones provivienda, a fin de garantizar sus derechos a los servicios públicos. Artículo 2. Finalidad de la ley. La finalidad de la presente ley es garantizar el derecho a los servicios públicos de comunidades nativas y campesinas y asociaciones provivienda para que accedan a una vida digna. Diapositiva 3, por favor. El artículo 3. Régimen Especial de Construcción. 3.1. Crece el Régimen Especial de Construcción para Comunidades Nativas y Campesinas y Asociaciones Provivienda, Reconacap, a fin de garantizar sus derechos a los servicios públicos como agua y desagüe, energía eléctrica, internet, gas, vivienda, titulación, salud, educación, seguridad y otros reconocidos a nivel constitucional, legal o jurisprudencia bajo la cláusula de números apertos. Diapositiva 4, por favor. 3.2. El Conacap, Conacap, es aplicable para los sujetos descritos en las siguientes normas. 3.2.1. Decreto Ley Número 22.175. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de la Selva. 3.2.2. Ley Número 24.656. Ley General de Comunidades Campesinas. Diapositiva 5, por favor. 3.3. El Reconacap también es aplicable a las asociaciones Provivienda inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, que tienen supuestos derechos de propiedad adquiridos antes de la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación. Diapositiva 6, 3.4. Los beneficiarios del Reconacap están exceptuados de cumplir con la Ley Número 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y siempre y cuando las obras públicas o privadas estén destinadas a garantizar únicas y exclusivamente los servicios públicos descritos en el numeral 3.1 de la presente ley y siguiendo el principio de convivencia armoniosa con el patrimonio cultural de la Nación. Diapositiva 7, disposición complementaria final única, vigencia. La presente ley entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 15 días hábiles para reglamentarla. Diapositiva 8, antecedentes históricos. Colegas, quiero saludarlos a todos por intermedio de la presencia de la Comisión y decirles que hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre un tema de gran importancia, los derechos de nuestros pueblos indígenas y originarios en el Perú. En un país tan diverso y culturalmente rico como el nuestro, es crucial que reconozcamos y respetemos las identidades y derechos de las comunidades campesinas y nativas, así como sus demás derechos fundamentales. En el contexto peruano, a finales de las décadas de 1970, se llevaron a cabo transformaciones políticas y sociales, junto con una extensa reforma agraria que llevaron a la agrupación de numerosos pueblos indígenas en comunidades campesinas en la región andina y en comunidades nativas en la Amazonía. Esto marcó el inicio de la creación de marcos legales que reconocían a estas comunidades como sujetos de derecho agrario y el comienzo de los esfuerzos por establecer procedimientos de titulación colectiva de tierras. Diapositiva 9, según la base de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, Perú cuenta con 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 se encuentran en la Amazonía y 4 en los Andes. Estos pueblos indígenas tienen raíces anteriores a la existencia del Estado peruano, conservan sus instituciones distintivas y mantienen una sólida identidad indígena u originaria. En cuanto a las lenguas indígenas u originarias en Perú, se consideran aquellas que existen antes de la llegada del idioma castellano o español y que aún se preservan y se utilizan en el territorio nacional. Se han identificado un total de 48 lenguas, de las cuales 4 se hablan en los Andes, siendo el quechua el más ampliamente hablado en todo el país, y 44 se hablan en la Amazonía. Se estima que existen alrededor de 9.153 localidades pertenecientes a pueblos indígenas u originarios en todo el país. La población que reside en estas localidades es aproximadamente de 2.831,20 personas con 2.330.697 viviendo en localidades relacionadas con los pueblos indígenas u originarios de los Andes, 499.632 en localidades vinculadas a los pueblos indígenas u originarios en la Amazonía, y 691 habitantes en localidades que forman parte de pueblos indígenas u originarios tanto en los Andes como en la Amazonía. Este diverso panorama etnico y cultural plantea desafíos y oportunidades para la política parlamentaria y la sociedad en Perú, destacando la necesidad de proteger los derechos y la identidad de estos pueblos indígenas, así como promover su inclusión y participación activa en el desarrollo del país. Diapositiva 10, por favor. Marco jurídico. Es así que a nivel jurídico, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en vigor desde febrero de 1995, nos establece una responsabilidad clara. Los gobiernos deben desarrollar acciones coordinadas y sistemáticas para proteger los derechos de estos pueblos, garantizando su integridad y asegurando que sus miembros gocen de los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población. Esto no es solo un compromiso legal, es un imperativo ético y moral. Nuestra Constitución Política, en su artículo 89, reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de las comunidades campesinas y nativas. Estas comunidades son autónomas en su organización, en su trabajo comunal y en uso y disposición de las tierras, así como en aspectos económicos y administrativos, siempre del marco legal. La propiedad de sus tierras es impredictible y el Estado respeta su identidad cultural. Este es un reconocimiento importante a la diversidad y riqueza cultural en nuestro país. Además, contamos con una base legal sólida que respalda estas comunidades, como el Decreto Ley 22.175 y la Ley Nº 24.656, que establecen el marco legal para las comunidades nativas y campesinas. Del marco jurídico descrito precedentemente, se debe precisar que uno de los derechos colectivos más fundamentales de los pueblos originarios es el derecho a decidir y elegir sus prioridades de desarrollo. Esto significa que los pueblos indígenas tienen la facultad de determinar su propio camino de desarrollo. Es deber del Estado garantizar que puedan ejercer este derecho de manera plena y efectiva. Y nosotros, como parlamentarios, debemos promulgar normas que vayan acorde a ese mandato legal e imperativo, ético y moral, para que los comuneros tengan una vida digna, lo cual, en un Estado social y democrático de derecho, requiere condiciones mínimas a través de los servicios públicos y básicos. Diapositiva 11, por favor. Identificación del problema y la importancia de los servicios públicos para una vida digna. En el 2022, el Tribunal Constitucional, en su sentencia del expediente 2151-2018-PA-TC, enfatizó que la vida en el mundo moderno requiere de ciertos derechos sociales mínimos, sin los cuales las personas no pueden llevar una vida digna ni desarrollarse en sociedad. Estos derechos incluyen el acceso de agua potable, saneamiento, electricidad, internet. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional reconoce que los servicios públicos son fundamentales para la dignidad de las personas y para el Estado social y democrático de derecho, resaltando que no se debe postergar indefinidamente la prestación de servicios a grupos en situación de pobreza. Más aún, si existe un problema apremiante relacionado al acceso de los servicios públicos en las comunidades rurales e indígenas de nuestro país. Tanto así que el 9 de agosto del 2023, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado y exigió al Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, conducir sus acciones en el marco del respeto del derecho a la identidad cultural étnica y al principio de igualdad y no discriminación. El objetivo es garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en las zonas rurales y comunidades indígenas de todo el país. Lamentablemente, el Estado no ha logrado proporcionar servicios públicos de calidad en estas áreas, lo que coloca en una desventaja para acceder a sus derechos como la salud y la educación. Según el Censo de Comunidades Nativas y Campesinas del año 2017, solo tres de cada diez comunidades campesinas no tienen un establecimiento de salud dentro de sus límites comunales. Diapositiva 12, por favor. Por tanto, quiero presentar tres conclusiones claras de este proyecto de ley 06075-2023-CR, Ley de Régimen Especial de Construcción para las Comunidades Nativas y Campesinas y Asociaciones Pro Vivienda a fin de garantizar sus derechos a los servicios públicos. Primero, quiero enfatizar que el acceso a servicios públicos de calidad es un derecho fundamental para las personas que, independientemente de su origen étnico o lugar de residencia, nuestro país tiene una riqueza cultural inigualable, y debemos garantizar que esta diversidad se refleje en políticas inclusivas que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos. Segundo, el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho. Nos brinda una guía valiosa para equilibrar la protección del patrimonio cultural con la promoción de la igualdad y el acceso a servicios esenciales. Esto no solo es una cuestión de justicia, sino también una medida que fortalecerá nuestra democracia y nos permitirá avanzar hacia un Perú más equitativo. Y es que, siguiendo el principio jurídico en mención, podemos encontrar soluciones justas y equitativas que respeten tanto el patrimonio cultural como los derechos de las comunidades indígenas para acceder a los servicios públicos. Sigamos trabajando juntos para construir un Perú inclusivo y justo, donde todos los ciudadanos, sin importar su origen, tengan la oportunidad de llevar una vida digna y próspera. Tercero, colegas, unámonos con un esfuerzo colectivo para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas y originarios en nuestro país se respeten y promuevan la prestación de servicios públicos de calidad en estas áreas. Es esencial para su bienestar y desarrollo. Muchas gracias por su atención y compromiso con esta causa. Muchas gracias, señora presidenta. Se agradece la participación de la señora congresista autora del proyecto de ley. Señores congresistas, siendo las 9 y 45 del día viernes, 3 de noviembre del 2023, se levanta la sesión. Muchas gracias. Hasta luego, presidenta. Hasta luego. Chau, chau, María. Ay, gracias. Ten un bonito fin de semana. Gracias. Que todos tengan un bonito fin de semana. Buen fin de semana, presidenta. Gracias. Igual, igual a todos, a todos, con mucho cariño. Todos sus proyectos serán tratados, todos. Gracias. 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 Gracias.